Te quisiera más. Oye. Te quisiera más. Es que esto es lo mismo. Siguiendo el asunto del baño. Dios mío, eso es verdad. A mí se me paran al lado. Y yo que tengo a veces problemas de... El asunto intestinal un poco... Sí. Y que yo con los ojos como que se me van a brotar. Preguntándome que si la quiero. ¿Que si la quieres? ¿En el año? Que si la quiero. Yo ahí fajado. Porque yo tengo problemas de obstrucción intestinal. ¿Y tú la quieres? O sea, no, no. Tiene problemas de... Es con estreñimiento. Es con estreñimiento. Constipación. ¿Cómo llama eso? Constipación. ¿Y tú me quieres? Estreñimiento, oye. Como constipación intestinal. ¿Y tú me quieres? Uf. Te quisiera más. Te quisiera más si no te pusiera tan sexy cuando tienes la menstruación. Ya. Si no te pusiera tan sexy. Qué bucapié. Te quisiera más. La quisiera más si no tuviera tan pendiente. La última vez que tuve conectado un WhatsApp. Y más ahora con los dos cotejos azules. Con los dos cotejos azules. Tóquenme hermanos. Ya. Los dos cotejos. Eso es lo nuevo ahora. Los dos cotejos azules. Porque cuando son los dos cotejos azules fue que lo venía yo. Que lo venía yo. Está leído. Ese es el R que tenía el Vivi Fin. Y está empezando a ponerle otro cotejo. Te está ignorando. Está hablando con la otra. Buenas. Ay Dios, señor. Buenas. 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 No quisiera más si no me despertara todos los días a las 3 de la mañana. Ok. Eh, habla. ¿Cómo te habla? Habla, puchada. ¿Qué te habla? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que te habla en madrugada? ¿A las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana. Una señora mayor ya de 50 y pico de años. Sí, sí. Pero no creo que… No estamos hablando. No estamos hablando. Eso es verdad. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué edad tiene el enfermo? ¿Qué edad tiene el enfermo eso? Esa voz no es que la despierta. Eso tiene un nombre hoy. Está bien. No, cuidado, cuidado. Ay Dios mío. Eso tiene un nombre. Te quisiera más. Buenas noches, José Miguel de Puerto Plata. Dime, José Miguel de Puerto Plata. Mira, chequeen la… ¿Cómo le llaman? La webcam. No, no. La emisora. Tiene un fondo abajo. Oye una gente cantando, a veces como dando noticias y cosas así. Para que ustedes chequen eso ya y la señal llegue aquí. No hay problema, hermano. Ok. Gracias. Parece que se está metiendo otra emisora. Te quisiera más. Jocheta. Te quisiera más. Te quisiera más. Si entendiera que hay cosas que se comen en la intimidad de tu habitación o de tu carro. Tú solo. Que es que molesta. No coman hielo. No coman esos maníes que suenan tanto. Son molestas. ¿Qué pique es eso, Dios mío? Que alguien te coma hielo al lado de ti. A eso me va a venir un pique. Te quisiera más. Jocheta. Buenas tardes. Buenas. Mira, te quisiera más. Si no me negara el permiso cuando pido para ir a trabajar. No, espérate. ¿Cómo? Sí, Jochi. Sí, Jochi. Mira. No soy yo. Yo siempre te lo he dicho. Pero hay alguien que la esposa le niega el permiso al esposo para ir a trabajar. No, no es para ir a trabajar. Sí, Jochi. No. Verduras que sí. O sea que, por ejemplo, que para yo venir a trabajar tengo que pedir permiso. Permiso. Mira, están así. ¿Qué es eso, Jochi? Están así. Que se le dice, me voy a juntar con un amigo. Dice, no tiene permiso. Hoy no va. ¿Oh? Sí, Jochi. Sí, eso. Bueno. Yo no estoy entendiendo. No me voy a meter en eso. Pero lo mantienen, él. No me voy a meter en eso. Gracias por llamar. Te quisiera más. He tomado una clave lo que hizo un amigo mío que no le dieron permiso. Ay, sí. Muy buena. Así es buena. Cuéntalo, cuéntalo. ¿Qué es ese cuento? ¿Qué es ese cuento? No, no. Ahorita, ahorita. Ahorita. Ahorita, fuera del aire. Te quisiera más. No, eso es un clave importante. El público quiere saber. Muy buena. No, no. Porque son cosas de intimidades. Te quisiera más, mi amor. Y no me habrá la misma mentira siempre cuando está borracho. Ay, la misma mentira siempre cuando está borracho. No. No lo presione el borracho. Ya tiene su botella. No te va. ¿Y qué es lo que él te dice? Habla lo mismo, la misma mentira todo el tiempo. Pero, ¿cuál es más o menos qué es lo que él te dice? Un cuento chino. Pero, ¿cuál mi vida? Mi amor, cuando sale con ese amigo, me dice que con los amigos y con otro tipo. ¿Y cómo tú sabes que es con otro tipo? No, porque yo lo encontré lindo. ¿Y qué es lo que tú encontraste? Hoy, hoy con otro tipo. ¿Pero y cómo? ¿Tú lo viste? Sí, mi amor. ¿Y a dónde? En el oferta, lo que. En el oferta, lo que. Oye, por un león. Claro, lindo. Bebiendo ahí. ¿En esa pesera? Es una pesera. Ahí, en el oferta. Sí. ¿Qué león? No, yo normal me senté. No. Y la tita lo único que dijo. Oh, y ella. Y el hijo, mi esposa, tú era la que sobra. Oye. ¿Por qué te defendió? Que va, pero ese rencor lo llevó ahí. Ajá. Eso fue una vez. Era una amiga. Amiga. Ay, yo voy a tener un amiguita también. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, tú sabes que el hombre, después de un proceso como ese, se tranquiliza. Y él está tranquilo. Tú ves, no lo presione más que y él está tranquilo. Tú está tranquilo también. Yo estoy tranquilo. Tú está tranquilo. Dale ese consejo. Tú está tranquilo, oíste. Dile a tu esposo que me llamo, que pase por aquí, que lo voy a aconsejar. Pero ya él está tranquilo. En Teleoferta. Ay, como tú. Como yo, estamos tranquilos. Aquí, en este equipo entero está tranquilo. A mí no me gusta como ella dice como tú. Como él, que está tranquilo. Me quise irme a mí. En Teleoferta. En Teleoferta. Es un error. Por ahí hasta el carro público saca la cabeza y te ve. Yo no sé cómo él no se orientó. El que se siente en Teleoferta bebé con una mujer. El que pase en carro público, me saca la cabeza y te ve. Mira, yo estoy bebiendo ahí. Bailando sante, chiquito timbán. Se te pega una vaina. Eso es una pecera. Siempre hay un chismoso que no sabía. Mira, mi amor. No, pero espérate. Y tú cogiste para allá, entonces. Claro. Te llamaron. Ven que tu marido está aquí. Ya lo sabe. Ay, un errorcito. Y yo mismo a mirarlo con mi propio. Ok, ahora la pregunta mía es. Ya tú lo perdonaste. Ok, ya tú lo viste ahí con la mujer. O sea, cuando él se fue para su casa, ¿se fue contigo? No, él se fue solo y yo me fui sola. Ajá. ¿Y cuando llegaron a la casa? No, él llegó primero que yo, pues yo me quedé bebiendo con una amiga linda. Llegaste bebiendo. Ella se quedó bebiendo con una amiga linda. Oye, buena cosa. Y entonces, él llegó y se acostó. Sí. Y cuando tú llegaste, ¿qué tú hiciste? Yo llego a las dos y pico de la mañana. Y tú que llegaste a las dos y tú que tú buscabas con una tita. Entonces, le ofrece. Ajá. Así que déjame tranquila. Ah, pues yo es buena gente. Y se acostaron tranquilito en la cámara. No, yo me acosté. Se acostó en el cuarto. En el cuarto no soy. Yo no tengo el cuarto en los niños. ¿De los niños? Claro. ¿Y qué tiempo duraron peleados? Como una semana. Una semana. ¿Y después? ¿Y cuándo no fue el niño? Ajá. Yo le voy a dar vida a ella. Dame el favor. ¿Cuándo fue el niño? O sea, ¿se arreglaron ya? Sí. Ah, eso pasó. Mira, mira. ¿Y él iba toda la noche a pedir perdón al cuarto de los niños? No, a ver el niño. ¿Tú sabes cómo son ustedes? ¿Cómo son las cosas? Pero dime, él te iba a pedir perdón. Y a ver al niño. Mami, a mí, tómelo. Ajá. ¿Y el niño estaba ahí en la habitación? No, los niños siempre están en su habitación. Me noté lo dice. Ok. ¿Y tú, por ejemplo, cuando él iba, tú le enseñabas al niño y esas cosas? ¿Le enseñaste muchas veces al niño? No, yo no lo enseñé muchas veces al niño, que están porque no, está ahí está uno morboso, pero... No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Hay que llevarlo a pelar. ¡Ah!